Mantengan la calma, por favor. Puede que noten un ligero cambio en el entorno. No teman, todo forma parte del plan. El supernido sangriento está cerca. Es el sitio donde comenzó la invasión, el punto más antiguo y corrompido del planeta. El Ark se defendió, pero los demonios acabaron por arrollarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hacen falta dos llaves más para abrir el paso. Búscalas. A veces la evolución necesita un empujoncito, y aquí en la UAC nos gusta empujar fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.